Boda Blanca y Nano Para llegar al momento cumbre de la narración, hagamos lo que se debe, iniciemos con revelar en dónde comenzó el amor de nuestros protagonistas que hoy se han vuelto virales en redes sociales, soy Carmín entrevisto a Blanca, la cual en plena luna de miel nos contestó el teléfono. Boda Blanca y Nano Como dicen por ahí, lo que es para ti será y lo que no, ni aunque te pongas. Llegó el día que Nano regresó a Puerto y sí, tal como lo estás pensando, buscó a Blanca. Aunque estos dos tórtolos comenzaron a cortejarse semanas antes de que el ahora esposo desembocara en Madrid. Para cuando se vieron, el uno sabía todo del otro. Y sí, se hicieron novios y un año después se comprometieron, pero la cosa no fue tan fácil. Blanca, una mujer que por lo poco que me dijo se ve que es de esas que no se quiebran a la primera, le puso tres condiciones, todas referentes al apego y respeto que ella tiene con su familia, amigos y claro, ideales. Ahora sí, pasemos a la parte más intensa de la historia, la boda, que se realizó aquel 2 de junio. Un día que por tradición debió de ser completamente soleado y no lo fue, la amenaza de lluvia era inminente. La novia, el novio, sus familiares y hasta el equipo del Palacio de Aldovia, donde fue la celebración, habían organizado una boda en una terraza al aire libre. Ya era tarde para cambiar el plan y 24 horas antes fue Casi imposible encontrar una carpa que evitara problemas por el mal clima durante la fiesta, llegó el gran día y nos despertamos con una mañana soleada, pero la meteorología seguía diciendo que a las 3 comenzaba a llover. Fue transcurriendo el día de la boda y el sol nos fue acompañando hasta la hora del café. A mí siempre me preocupaba los tiempos para que la gente no se durmiese y que quería poner rápido la música, pero una nube nos hizo quedarnos en la zona del jardín tomando la primera copa. Una vez pasada esa nube todos los familiares y amigos fuimos traslados a la zona del baile, durante el primer minuto del vals de esposos todo corrió perfecto, pero después como si fuera travesura, una nube se posó en la cabeza de los novios y cayó una tromba, no te rindas, me dijo mi esposo al oído, y no rendirse. Para Blanca tiene un valor tan fuerte desde su infancia que siguió bailando a pesar de que su costoso vestido, de la marca navascúese él lo daba. Cuando la novia rompió en llanto, fue su padre quien la animó a seguir, el hombre con un paraguas en mano, cobijó a los novios, y sí, el baile continuó su curso. Pero eso no es lo más increíble y emotivo, en segundos una voz, la de la hermana de Blanca al fondo gritó, si se mojan ellos, nos mojamos todos, en cuestión de minutos la pista estaba llena y algo quedó claro, la familia nunca abandona. Blanca compartió con sus seguidores en Instagram una frase después de la celebración única que tuvo, la vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia, asterisco día. Inolvidable asterisco, vaya lección que nos deja una simple lluvia que estuvo en el lugar y tiempo preciso para llenar de felicidad y bendiciones a estos novios y a sus familias y eso sí que es un milagro. Las fotos propiedad pertenecen a Click10, si tienes una historia extraordinaria que contar escríbenos a email protected novia boda madrid blanca y nano viral boda viral no te rindas amor de familia tromba amor verdadero.